La noticia desde la calle, está en tu radio, móvil en el aire. Pablo, te escuchamos. Bueno, Dani, como bien adelantaste vos, estamos aquí en calle Cerrón, hablando con los vecinos de acá del Club Tiro Federal. Están aquí los vecinos de la cuadra, que ellos quieren contar con la subversión de los hechos que habló el presidente del club. Entonces, yo quiero dar subversión. Si querés, te paso con uno de los vecinos acá que hable con vos. Dale. Dale, ahí te paso. Hola, buen día. Buen día. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo es tu nombre? Pedro. Pedro. Sí. A ver, Pedro, ¿qué pasa ahí con los paredones del tiro? Sí, ¿qué pasa? Que acá no queremos robar. Queremos tener un poco de aire. Ajá. ¿Me entendés? Ajá. Estos paredones, imposible vivir. Estamos en la cárcel. ¿Y ustedes hablaron en algún momento con la institución? ¿Mantuvieron algún diálogo? ¿Qué les dice? Sí, hablamos, pero ellos tienen soberbia que van a levantar las cosas. Y nosotros no podemos estar así, encerrados. Ajá. ¿Me entendés? Ajá. No queremos causar problemas. Ajá. Pero digo, en el diálogo, ¿por qué la rotura? Porque eso también es un tema. ¿Por qué rompen? No rompemos. Queremos un poco de tomar aire. Ajá. Entenderlo. Ajá. Ahora, cuando empezó todo esto, ¿cuántos años hace que vivís ahí, Pedro? ¿Todo? Sí. Y ahora 10 años que estoy acá. Ajá. Cuando empezó todo esto con el tema de la obra y demás, ¿ustedes tenían algún diálogo con el club? ¿Habían llegado a algún acuerdo? ¿Qué era lo que les habían dicho? No, no se puede hablar con ellos. Son muy soberbios. Ajá. Quieren ser ellos. Y a nosotros que los parta un rayo. Ajá. Y eso, viene la rita, viene la rita que le van a poner más algo. ¿Cómo que...? Van a gritar que... gritan que... mandan ellos. Nosotros nada que ver. Ajá. Y así no se puede vivir. Ahora, ustedes saben que viven en una pelea constante, ¿no? Entre lo que sucede adentro, lo que sucede afuera... No, no, no. El asunto es dejar la plancha que queda y la parte que cayó, que pongan un tejido y lo vamos a cuidar nosotros. Ajá. Pero ¿y cómo ponen a resguardo el club, por ejemplo? Ellos, digo, teniendo en cuenta todo lo que les ha pasado, que ellos dicen que le tiran piedras a la gente, que aparecen en caballo... Eso es mentira. Eso es mentira. Mentira el presidente. Es mentira. Porque ahí cortaron la cancha de rabbi y nadie le tiró al tratorero. Nadie. Ajá. Vienen cuatro de arriba al cementerio por ahí y son ellos. Para que a nosotros nos echan las culpas a nosotros. Ajá. ¿Me entendés? Es de otro lugar donde van. ¿Eh? Es de otro lugar donde van a tirar piedras. Sí, por ahí viene el pendejaje ahí del cementerio, ahí. Ajá. ¿Qué dice la vecina ahí? Ahí te doy. Dale. Hola, Dani. Sí, sí, Pablo. Ahí te paso con otra de las chicas que quiere hablar también. A ver. Te paso. Ahí te doy el teléfono y te dice Mónica a comer. Hola, Danilo. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo anda? Mirá, nosotros... Es como cuando se acercaron la gente del tiro que le dijimos... Nosotros no queremos robar ni nada por el tiro. Lo único que pedimos al tiro es dejar los paredones de abajo y que arriba nos pongan alambrado. Porque, o sea, nos están moviendo en un penal, en una visa. La gente que viene a mi casa tiene miedo a entrar acá. Porque dice que una villa hasta las 7 de la tarde se queda al mínimo porque después tienen miedo de estar acá. ¿Entendés? Y nosotros no vamos a robar nada en el tiro. Al contrario, le dijimos que si ellos ponen alambrado. Nosotros se lo vamos a cuidar. Ahora, ¿cómo es tu nombre, que no te pregunté? Malena. ¿Cómo? Malena. Malena. Ahora, vos también sabés que, digo, es una institución, el terreno le es propio y ellos pueden hacer todas las obras que quieran, digamos. Perfecto, Danilo. Pero el acuerdo era 30 metros más para el tiro y ellos lo pusieron sobre la calle nuestra y la calle nuestra es muy chiquita. Si vos venís a verlo con tus propios ojos te vas a dar cuenta que pasa un solo auto en la calle. Como la señora Fernanda dijo en un momento que lo iban a sacar porque eran ilegales y se lavaron todas las manos. Y la calle, ¿no se puede transitar por la calle? Por lo chiquita que es la calle, Angostito, la calle. ¿Entendés? Viene la ambulancia acá, se morí, porque la ambulancia no puede entrar tampoco, a ver. No puede dar marcha atrás. Si ustedes vienen a ver con sus propios ojos estos, se van a dar cuenta de cómo estamos viviendo, ¿entendés? Parece una villa totalmente, con los paredones, la calle, se le va sumando cosas al barrio, ¿entendés? Y con el tiro lo vamos perfectamente, nadie le va a robar nada, al contrario, que pongan el alambrado y le vamos a cuidar. Es más, ellos vienen y gritan cosas, que van a poner cosas más grandes que esto, que lo otro, ¿entendés? Y la parte pone de acá, llega hasta la esquina. Son como dos cuadras de paredones, tres. Pero más para adelante, que hay gente que trabaja en el tiro, tienen alambrado, a ver. ¿Por qué ellos alambrados y nosotros no? ¿Qué tenemos nosotros? Nosotros no vamos a robar nada, ¿entendés? Somos familias con hijos, gente grande. Nos ligamos acá, ¿qué podemos robar? A ver, decime, ¿qué le podemos robar al club? A los socios les puede llamar y preguntar si los hemos molestado. Al contrario, no hemos parado el paredón y hemos visto cómo jugaban al rugby y no molestamos a nadie. Han pedido agua a los equipos al contrario de ellos, ¿entendés? Si no, pregunten, porque es fácil hablar por hablar, ¿entendés? Ahora, hoy a la mañana acá me dicen, hola Danilo, en el tiro también tiran piedras. El otro día estábamos en hockey y nos tiraron piedras, me dice como gente. Sí, obvio, se van a poner de acuerdo, pero yo quisiera que se acerquen, la verdad que se acerquen. Como ahora quisiera que se acerque el presidente de tiro y hable con nosotros, ¿entendés? Nosotros no tiramos nada, Danilo, viene mucha gente detrás del cementerio que se le meta a jugar el fútbol y hacen desastre ellos, los del barrio no hacemos nada, ¿entendés? Los del barrio no estamos pendientes de que a ver si vamos a tirar una piedra, si le vamos a pegar a alguien. A ver, no somos patoteros como ellos creen que somos. ¿Y quién rompe los paredones? Los vecinos. Ajá, pero digo, ¿por qué el romper y el llegar a esto del enfrentamiento cuando podrían sentarse a dialogar y tratar de buscar una solución entre todos? No, Danilo, no, no se puede dialogar porque ellos no se acercan a hablar como vecinos con nosotros. Nosotros para ellos no existimos, ¿entendés? Entonces nosotros vamos a hacer lo mismo, el tiro no existe para nosotros, porque nosotros no existimos para ellos, ¿entendés? Ellos nos acercan a dialogar con nosotros, a ver, a decir, che, vecino, ¿qué es lo que quieren? Como se acercó un hombre en su momento y le dijimos, mirá, le planteamos, ¿qué es lo que queremos? No es romper como se está haciendo, es que dejen los paredones de abajo, la placa de abajo, y que se pongan alambrados, nada más que eso pedimos, es una estupidez. ¿Esos paredones en tu casa dan justo al frente? Justo, todos, todos los tenemos enfrente, todos cuando salimos, o sea, de nuestra casa hacia afuera, vemos los paredones, siempre. Se ven los paredones y nada más, a ver, es lo mismo que estemos presos. Estás preso y va una abeja, nada más, y acá estamos acá en nuestra casa y vemos un paredón. Nada más que eso. No creo que como vecino lo pedimos mucho. Y con respecto al interior del club, cuando ocurrieron los robos y demás, ¿qué saben ustedes sobre eso? Cuando ocurrieron los robos, se les fue avisar al tiro, y fueron quienes estaban corriendo con las máquinas hacia arriba. Y el tiro que venga, y me lo diga la cara, porque yo fui con mi cuñada y a decirle al tiro que se estaban robando las cosas, y el tiro no hizo nada, pasó un móvil ese día nada más. ¿Entendés? Viene gente de arriba y roba acá. Total, después lo que fueron fueron los negros del bajo, los vecinos. Así, como nos tienen todos. Malena, ¿me esperás un cachito que está Fito en la otra línea, el presidente del tiro? Sí, perfecto. Fito, ¿me escuchás? Sí, te escucho, Daniel. No sé si vos estabas escuchando lo que estaban comentando los vecinos. Sí, sí, mirá. Por empezar, cuando se empezó el papel, bueno, yo no estaba en el club, pero esa calle la cedió el club hace ya varios años, no sé quién estaba de intendente y quién estaba de presidente. La calle no existía, eso es terreno del club. ¿De la calle no existía? Dice que eso es terreno del club. Sí. La calle... Es más, yo tendría que revisar la escritura si los terrenos del club no llegan hasta arriba a la barranca. Ajá. Pero no importa eso, la calle no existía. El club hizo un arreglo en su momento con el municipio de abrir la calle. Y de ahí se arregló que los tapiales se metieron cinco metros hacia adentro del club de donde está la línea... De la línea municipal. Exactamente. Y la calle hoy está... Sí, es cierto, la calle está realgosta. ¿Pero por qué? Porque está todo lleno de basura. No es porque está el tapial. Y a ver, y el tema es... Nosotros hacemos los tapiales dentro de la propiedad del club. ¿Queremos tener tapiales? Tenemos tapiales. No tienen por qué venir. Es una propiedad privada. Es como si vas a ir a tu casa y yo te voy a romper el tapial porque no quiero que estén tapiales al lado de mi casa. Sí, sí. Es así. Teníamos alambre y hubo que sacar los alambres. Alambre y cerco porque los rompían. Y entonces, o sea, tuvimos que ir invirtiendo muchísima plata, muchísima plata para poder cerrar porque el socio te exige que cerres el club porque se quieras sentir protegido, pero resulta que no se puede. Si ponemos alambre lo van a romper igual. O sea, ¿cuál es el tema? ¿Quieren pasar los caballos? Allá en el fondo está abierto. Todavía no llegamos a cerrar. En vez de dar la vuelta, no. Es más fácil romper el tapial y pasar. Y nosotros no nos podemos ni arrimar ahí. Nos han tirado de todo. Bueno, no quiero seguir hablando, discutiendo. Esto lo vamos a hablar en la justicia. Sí, porque usted nos acerca, señor presidente, a hablar como vecino. ¿Entendés? Acercate como vecino. Somos vecinos, somos gente. A ver, a ver, no sé quién sos. Mirá. Malena se llama. Soy tu vecina. Bueno, un montón de veces nos hemos acercado ahí y nos han corrido. Mentira. Señor presidente, cuando se acercó una persona a hablar conmigo le dice perfectamente que nosotros no queremos hacer daño al tiro. Nosotros queremos que pongan al hambre. Nada más. Bueno, pero... Usted hable con la verdad como hablamos los vecinos. Perfecto. Usted nunca se acerca a hablar con nosotros como vecino. ¿Entendés? Nosotros somos gente. No somos chorros como nos trataba usted. Bárbaro. A ver, ¿y yo por qué te quiero hablar con ustedes? Escuchame, yo me voy a presentar en el tiro con todos los vecinos ahora. A ver si usted sale a hablar con nosotros. Bueno. No sale. Después de las 6 de la tarde estoy en el club. No te haga ningún problema. Bueno, después de las 6 de la tarde vamos a estar hablando con vos. Perfecto. Porque nada más, si no somos ninguno patente, ¿cómo nos quiere dejar? Obvio, esperanos. Los espero ahí y voy a llamar a los demás de comisión y nos vamos a poner de acuerdo. Y ojalá en una autoridad municipal. Escuchame una cosa. Cuando les fui a avisar al tiro que te estaban robando. Les fui a avisar al tiro que te estaban robando. ¿Qué hicieron? Mandaron un móvil nomás. ¿Y qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? ¿Que saque las armas? ¿Que no nos eche la culpa a nosotros como vecino? No, no quiero que saques armas. No nos eche la culpa como vecino. Bueno, yo no le he hecho... A ver, yo no soy vecino que tiene que estar robando. Pero te fuimos a avisar como vecino. Pregunta a la puerta. Yo lo que voy. Perfecto, bárbaro. Buenísimo y se lo agradezco. Yo lo que voy. ¿Por qué nos rompen los tapiales? ¿Por qué? ¿Por qué? Es una propiedad privada. Como vecinos queremos alambre. No, a ver... Queremos aire, queremos vista. Está bien. Y yo como vecino quiero tapial. No es lo que quiere el otro. Es el que quiere el dueño de la propiedad. Yo no soy el dueño de la propiedad. No, lamentablemente es ilegal. Es ilegal. No, no es ilegal. Es ilegal. En la justicia es ilegal. Pero Malena, ¿quién les dijo que era ilegal poner un tapial ahí? La señora Fernanda pasó cuando se estaban haciendo las elecciones. Nos dijo que lo iba a sacar porque era ilegal. Claro, pero el tema es que los tapiales están en la propiedad que le corresponde a la institución. No hay una propiedad, a mí lo tenemos... La calle, ¿cuánto es la calle? ¿Cuánto mide esta calle? Nada, entra un auto. Pero supongamos que el problema sea la medida de la calle. Supongamos que deben... Estoy hablando hipotéticamente porque la verdad que lo desconozco. Digo, supongamos que el tiro tiene que correr los tapiales. De todos modos, si ellos deciden hacerlo y lo hacen dentro de su propiedad, están en su derecho, como si vos haces un tapial en la tuya. ¿Cómo lo escuché? Que digo que si supongamos que ellos están, como vos decís, que obstruye la calle. Ellos, bueno, corren los tapiales hacia adentro, digamos, más hacia adentro de la institución. Y los vuelven a colocar. Ellos también están en su derecho de colocarlos porque, digo, es su propiedad privada. Es como si vos haces un tapial en tu casa. Vos vas a decir que ya están en su derecho porque vos no vivís acá atrás. Se levantan todas las mañanas y ves frente el paredón, ¿entendés? Es fácil decirlo. No, no, yo no digo que sea fácil o difícil. Lo que digo es que es parte del derecho de su propiedad. Es como... No, es ilegal, lamentablemente. Se ha caído un nene en una bicicleta, dos criaturas de nueve años, se reventó un vaso sanguíneo y la otra nena se quebró. ¿El tiro apareció a pagarle medicamento o no? Tuvo que salir. Mi papá en la camioneta de él, asistir a los niños en el hospital. Danilo ya... Nunca apareció. Se mató un hombre contra el paredón y no apareció el tiro. A ver, ¿dónde está el club? Yo creo que se van a tener que poner... Danilo, no, esto se resuelve directamente en la justicia. No, no, lo que está diciendo no tiene sentido porque lo de lo ilegal, no sé quién se lo inventó a eso, pero bueno. Y le vuelvo a repetir, la calle se la cedió el club. La calle, que busquen el arreglo que hay en el municipio, la calle se la cedió el club. La calle no existía, era terreno del club. Y el club le cedió la calle. La calle estaba más ancha, construyeron ellos, la gente ahí, sobre la calle. Entonces que no venga a decir que es problema del club. Y que si alguien se mató contra el tapial, será porque se largó por algún lado y se... Pero es como que se pegue contra una casa. El tapial está cinco metros adentro del club. Sí. Así nomás. Cinco metros adentro del club y la calle pertenece al club. Yo creo que los vecinos lo que les han dado es una mala información o los han tratado en su momento de generarles una expectativa que, lamentablemente, ellos obviamente tienen toda una problemática ahí, pero que no les dijeron la verdad de la historia, ¿no? No, 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 seguro. Bueno, yo, a ver, esta tarde a las seis de la tarde las espero en el club y lo vamos a charlar. Y ojalá se acerque con vos, por si está escuchando algún funcionario municipal, que se acerque también. Y vamos a discutirlo, como debe ser, pero no rompiendo. Malena, ¿entonces puede ser que hoy se acerquen a la tarde? Malena, ¿sigue Pablo ahí? ¿Se cortó? Ah, bueno. A ver si el móvil está ahí en el lugar porque ellos nos han convocado para que vayamos hasta ahí. A ver si, digamos, los mismos vecinos pueden ir a esta reunión, ¿no? Sí, sí, yo, a ver, yo voy a estar ahí esperándolo, voy a convocar más gente de la comisión y lo vamos a charlar, pero que no me vengan a decir que es ilegal, no sé quién le inventó eso. No, yo creo que ahí hay una mala información total con respecto a eso. No, 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 y que la calle, ya te vuelvo a repetir, la calle se la cedió el club porque la calle no existía. Pablo. Sí, ahora sí te escucho. Ah, no, te decía que, bueno, para que los vecinos, bueno, a ver si pueden ir esta tarde entonces y se comprometen a ir a esta reunión con las autoridades del club. Bueno, entonces a las seis de la tarde se comprometen a ir a la reunión con el presidente del club hoy, o sí, acá me están diciendo que sí que van a ir. Perfecto, perfecto. Perfecto. Bien, agradecerles por habernos permitido dialogar con ellos ahí, ¿eh? Dale, dale, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Fito, yo realmente sigo insistiendo con que aquí hubo alguien que se aprovechó de toda esta situación y que hoy ha generado todo esto que ustedes lamentablemente están en un debate, y si es cierto de lo que decís, digamos, estás dentro de tu propiedad y por lo cual podés hacer la obra que quieras. Obviamente aquí habrá que esto explicarlo, tratar de entender y de llegar a un acuerdo, porque no puede ser que esto sea todos los días una rivalidad entre vecinos. Sí, sí, por supuesto. Nosotros, ya te digo, nosotros inclusive le hemos ofrecido a los chicos que se integran al club, que vengan a practicar un deporte. Entonces, la función nuestra es integrarlo. A veces no quieren, pero bueno, ojalá podamos reunirnos. Nosotros las veces no hemos acercado a la alta pierna, nos han tirado de todo. No digo que sea esta chica, no lo digo. No son todos los vecinos los que tienen el problema, no son todos. Pero, bueno, ojalá vengan y ojalá esté alguna autoridad municipal para que hable con ellos. Yo sé que hoy a Ciudad Social me prometieron que se iban a acercar ahí. Bueno, lo convoco a la gente de Ciudad Social que venga a las seis de la tarde del club y nos reunimos todos. Y no hemos de buscarles la solución. Yo realmente, esto no podemos seguir así por un tema hasta de salud, porque esto nos provoca mucho, mucho nerviosismo a nosotros y a la gente de ahí, a los socios. Y no, no se puede seguir. Realmente no se puede seguir. Y ojalá vaya algún funcionario, como bien decís, porque evidentemente en campaña viste que las promesas son para todos, pero después hay que darle la cara a la gente y decirle cómo son las cosas realmente. Exacto, exacto. Sí, señor. Bueno, espero que tengan mucha suerte. Gracias, Danilo. Bueno, ojalá mañana cuando hablemos contigo nos puedas decir que han arribado a algún acuerdo. Ojalá así sea. Te mando un abrazo. Gracias. Gracias, sí. Bueno, aquí están las dos partes. Como corresponden las dos campanas.